El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad Y tiembla a su voz, tiembla a su voz Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán, don grande es Dios El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad Y tiembla a su voz, tiembla a su voz Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Día a día Él está, el tiempo está en Él El principio y el fin Principio y el fin La dignidad en Dios El Padre y el Espíritu Cordero de un talked Salvador Y tú, Cordero y el león, Cordero y el león Un Padre y el león Cuán grande es Dios, cántale cuán grande Todos lo verán Cuán gran iglesia Cuán gran iglesia Cuán gran iglesia Cantaré Cuán gran iglesia 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 Y servirá cuán grande es Dios Tu nombre, Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alabar Y vivir se dirá cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Tu nombre, Tu nombre sobre todo es Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Cuán grande es Dios Una vez más, sólo las voces, una vez más Todas las voces, todas las voces Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Todos tu vida Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Todos estos dos ¿Cómo grande es Dios? Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mi corazón en toda la nación Cuán agradece Cuán agradece Mi corazón en toda la nación Cuán agradece 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 Cuán agradece